Hola, buenas noches, buenos días o buenas tardes. Tal como se les acomode, pues bienvenidos de nueva cuenta a este módulo 50, 50 módulos de la Academia Numismática. Gracias por ver el video. Y siempre comentando sobre la Academia Numismática y todo el bien que les ha hecho todos estos módulos que ya el día de hoy cumplen 50, increíblemente. Y pues gracias también a los catedráticos y en este caso pues a Siddhartha, a quien le toca inaugurar este módulo número 50 y le doy de nueva cuenta la bienvenida para que nos siga ilustrando con ese cúmulo de experiencias que tiene sobre la monedación del siglo XX. Hola Siddhartha. Carlos, quien te viera ya en tus 50 y espero que llegues a tus 100, que te lo mereces. No hombre, 100, fíjate que hubo cierto, yo creo que ya tiene un poco más de un año en que celebramos los 100 videos. 100 videos combinados entre charlas numismáticas y la Academia Numismática. Y la verdad, me quedo sin habla, pero con ese entusiasmo que ustedes transmiten también y Siddhartha al estar participando aquí de manera constante. Y pues esta Academia va a llegar hasta donde ustedes lo decidan, tanto los catedráticos como los pupilos, los alumnos, quienes estamos ávidos de seguir aprendiendo de esta pasión tan grande que es el coleccionismo y particularmente la numismática. Carlos, genial, genial ser parte, un pequeño eslabón de esta gran cadena llamada Academia Numismática y feliz de estar aquí celebrando tus 50. Gracias, gracias de nueva cuenta Siddhartha y ya pues para no dilatar más porque todo el mundo estamos, pues ya lo mencionaba, ¿no? Estamos ansiosos de seguir aprendiendo, no sin antes mandarles un gran saludo a todos aquellos amigos y con nacionales que constantemente participan en el chat de cuando se hace la transmisión de estreno. Están ahí escribiéndonos, participando, conversando y luego no solamente con nacionales, refiriendo que estamos transmitiendo desde México, sino también a todos, todos los extranjeros, a todos los hermanos latinoamericanos, hispanoamericanos, etcétera, que pues nos comparten su gusto, ¿no? No, no quiero hacer como que no los vemos, sino a todo lo contrario, manifestarle que tenemos cerca su presencia, sus comentarios y sobre todo su participación. Entonces, Siddhartha, sin más, te cedo aquí los controles para que tú nos vayas ilustrando. Gracias, Carlos. Es muy importante, es vital la parte histórica. A partir de este módulo, quizás con mayor seguridad a partir del que sigue, va a haber una mezcla entre la parte, el contexto histórico, social, político, tanto interno como externo, que da origen a las monedas que vamos a ver. Además de todo esto, también va a venir la parte, la experiencia que a lo largo de estos 30 años como coleccionista, poco sobre 15 años ya dentro del negocio numismático, 30 años coleccionando, que me ha dado la oportunidad de convivir con estas monedas y ver el contexto coleccionista que puede ser del interés de las personas que nos están observando. En otras palabras, esa experiencia de ver las piezas, de estarlas adquiriendo, de estarlas vendiendo y poder ver qué piezas son más fáciles o más complicadas. Y que en muchas ocasiones no lo reflejan así los catálogos. ¿Cuáles estados de conservación son los que actualmente se pueden conseguir? Lamentablemente no vamos a hablar sobre rangos de precios porque esto va a depender de modas o de la situación que esté pasando en este momento en específico, pero sí otro tipo de detalles. Por ejemplo, las piezas falsas, cómo detectarlas y sobre todo algo que seguramente va a ayudarle a muchos compañeros son este banco de imágenes, sobre todo en las piezas más difíciles de conseguir o en las variedades mayores. Entonces, aquellas que están prácticamente en todos los catálogos, pero que no vienen acompañadas de una fotografía. Entonces, espero que esto pueda ser de utilidad para todas las personas que nos están mirando. Dicho esto, vamos a arrancar con los dos temas que vamos a ver el día de hoy. Iniciaremos con las primeras monedas del periodo de 1905 a 1915, esperando finalizar con el segundo tema, que es el caso especial de 1915. Entonces, aquí te adelanto, Carlos, que va a venir la pregunta sobre estas monedas que surgieron en un caso posiblemente único en la numismática mexicana y quizá en muy pocos países han pasado situaciones como las que nos ocurrió internamente en casa de moneda en este año, en 1915. Entonces, cuando lleguemos a este punto, va a venir tu opinión, tu punto de vista sobre lo que tú consideras, si deben o no considerarse estas piezas como parte de este gran, gran sección numismática. Voy a dejar de compartir. Ajá, me equivoqué y dejé de compartir la presentación. Ahora sí. Te estoy dando ya la administración de esta grabación, Siddhartha. Eres el administrador ahorita, entonces, adelante. Y yo aquí voy a estar participando. Voy a cerrar mi cámara y mi micrófono para estar atento a lo que nos compartes. De vez en cuando, por ahí tendré alguna duda o algo, te interrumpiré, pero es de manera rápida, te lo prometo. Bueno, perfecto y cuento con ello. Pues, en esta ocasión vamos a hablar de ciertos temas donde necesitamos fuentes o donde yo recomiendo fuentes distintas a las ya recomendadas en los dos primeros módulos. Para los que tengan oportunidad o necesiten profundizar más sobre los temas que vamos a tratar el día de hoy, les recomiendo muchísimo que puedan acercarse, adquirir este gran libro, Las Pruebas de la Moneda Mexicana del Siglo XX, escrito por nuestro compañero Pablo Luna Herrera. Es un trabajo magnífico sobre las pruebas de este periodo de tiempo, pero su capítulo número uno se lleva muy bien con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, este es un buen recurso, una buena literatura que les recomiendo a los que puedan hacerse de este libro. Y también dos videos, dos videos de la Academia Numismática de Carlos Ajo. En YouTube, por favor, busquen los módulos 26 y 28, entre varios otros, pero sobre todo estos dos, realizados por nuestro gran catedrático, Ricardo de León Tallava, donde de una manera magistral lleva el contexto histórico prácticamente interno, lo que ocurrió en México, previo a 1905, pero sobre todo en el periodo de 1905 hasta 1917, en estos dos módulos. Entonces, si pueden, regresen y vuelvan a checar, sobre todo el módulo número 26, que prácticamente está hablando de toda esta parte necesaria para entender lo que ya pasó y lo que pasó con estas monedas. Y como ya, Ricardo, de una manera muy buena explicó este contexto, entonces yo a lo largo de esta presentación no me enfocaré tanto a los temas internos que dieron origen a nuestras monedas. Entonces, aprovecharé para mejor enfocarme en los puntos externos. Ahora sí, dicho esto, recordarán que en el primer módulo, este es el tercero, en el primer módulo definimos cuáles eran las monedas en las cuales nos íbamos a enfocar a lo largo de esta sección numismática denominada monedas de México siglo XX. Y prácticamente definimos que eran todas aquellas que habían surgido a partir del decreto del 25 de marzo de 1905, realizadas por la autoridad monetaria del país, acompañadas casi siempre de un decreto y que debían tener la leyenda Estados Unidos Mexicanos. ¿Cuáles son las monedas que vamos a ver en este capítulo? Básicamente son las que se presentan en esta y en la siguiente diapositiva. Me refiero a las monedas de un centavo y dos centavos que también surgieron en 1905. Un caso especial que es la primera ocasión que ocurre en México siglo XX, pero no va a ser la única, en muchas ocasiones vamos a ver esta situación, la moneda de cinco centavos en níquel, que se realizó desde 1905 y hasta 1914. Pero en 1914 también se realizó una moneda de cobre por primera ocasión de cinco centavos que dejó de realizarse en 1935. Entonces, en 1914 tenemos la misma denominación, el mismo año, pero con dos diseños, dos metales y dos tamaños distintos. Insisto, es la primera ocasión que ocurre, pero no va a ser la única. Después tenemos las monedas de 10 centavos, 20 y 50 centavos, que también empezaron a partir de 1905. Las monedas de un peso sí se realizaron en 1905, en 1908 y 9, pero no las vamos a tratar porque no dicen Estados Unidos mexicanos. Entonces nos vamos a brincar hasta la moneda de un peso de 1910. Y vamos a tener estas dos moneditas, monedas en oro realizadas en este periodo y el caso especial de 1915, donde tenemos dos monedas, una de un centavo y también la de dos centavos realizadas en esta fecha. Pues muy bien, ya tenemos una situación, un contexto internacional, básicamente de que la plata está bajando de precio. Muchos países migraron al patrón oro, haciendo que México ya no sea tan atractivo porque su dinero invertido en México les rinde menos dinero por esa conversión oro a plata. Tenemos una deuda que puede aumentar y tenemos una exportación de plata que ya prácticamente no le interesa tanto a la comunidad internacional como si pasaba anteriormente. Esto ya lo vimos a profundidad. La realidad es de que se tienen que cambiar las monedas. Entonces ya estamos en 1905 y se tienen que realizar las primeras piezas y vamos a empezar de manera ascendente por denominación. Empezamos con las monedas de un centavo. Vamos a hacer... Ya se tiene todo listo. Ya se tiene el decreto, se tiene el material, se tiene una situación económica, político, social más o menos controlada. Tenemos un contexto internacional relativamente tranquilo. Vamos a empezar a cambiar nuestras monedas. Pero empieza un problema que no lo habíamos sospechado, que no se imaginaba en ese momento que iba a ocurrir. ¿Y cuál es ese problema? Que empieza a aumentar internacionalmente el valor de la plata. ¿Qué? Habíamos dicho que desde 1850 y tanto, sobre todo 1870 a 1890, la plata venía bajando su valor con relación al oro. Pero a partir de 1905, internacionalmente, el valor de la plata empieza a subir y a disminuir el valor del oro en relación con la plata. Todo lo contrario que había ocasionado nuestra reforma monetaria. ¿Y por qué pasa esto? Si el primer cambio del patrón oro, cuando empieza a subir el oro y baja la plata, ocasiona que cambien nuestras monedas. Y vamos a empezar a hacer nuevas monedas. Y ahora, internacionalmente, están pasando la situación de manera inversa. ¿Qué va a pasar con nosotros, con nuestras monedas que apenas van a empezar? Hay que entender un poquito de lo que empezó a surgir en 1904 y 1915. Tenemos un evento que quizá no nos suene tanto. Esto no viene prácticamente en nuestros libros de historia. La guerra ruso-japonesa. Hay que entender que todavía para ese momento muchos países, sobre todo los occidentales, estaban en esa efervescencia, la última parte de esa efervescencia expansionista. Querían más territorio, querían controlar más lugares para poder tener un mejor negocio, un mejor comercio, sobre todo con esta parte oriental del mundo. hay dos, hay tres naciones importantes. Una gran potencia, Rusia, aquí en el mapa lo van a ver de color verde. Hay otra potencia que está emergiendo, todavía no está considerada como tal, pero está a pasos agigantados, creciendo muchísimo, sobre todo en la parte bélica, que es Japón, esta isla que tenemos de este lado. Y en casi el medio de los dos tenemos a la China. Si vemos este mapa donde está Rusia, ¿cuál es la posibilidad que tiene Rusia realmente para el comercio y sobre todo el marítimo? Ustedes podrán ver que hay una gran cantidad de costa que tiene Rusia, pero toda esta costa es prácticamente no se puede navegar por los grandes hielos, por las corrientes gélidas que están en toda esta área. De una manera natural, todo esto es muy difícil, muy complicado para poder navegar. Entonces, el comercio marítimo de Rusia prácticamente tiene que venir de esta parte, pero en esta parte tiene enfrente a Japón. Rusia, desde finales de 1890, está buscando un camino más accesible. ¿Y cuál es ese camino? Si se dan cuenta, ese camino tiene que atravesar China. Este pequeño golfo que tenemos de este lado. si Rusia logra atravesar por aquí ya puede navegar y prácticamente ya no tiene que atravesar Japón que está creciendo muchísimo. China todavía no es tan fuerte en este momento. pero a la vez Japón quiere participar en esta efervescencia repito expansionista y de manera natural Japón frente a sí tiene a Rusia la cual no puede invadir, tiene a China y tiene estas dos pequeñas islas. Me refiero a Taiwán y a Corea. Entonces son dos islas naturales en donde Japón puede acercarse y empezar a expandirse. Esta zona es la que va a entrar en disputa entre Rusia y Japón. Rusia quiere construir aquí una vía ferroviaria la manchuriana para poder cruzar sus mercancías a través de tren y en esta península y sobre todo en esta si controla este pequeño apéndice este pequeño puerto va a poder salir naturalmente y hacer comercio hacia las costas de América o poder navegar y cruzar para irnos hacia Europa pero Japón no lo va a permitir. en 1904 empieza un conflicto un conflicto que realmente ya había empezado unos 6 7 años antes. Es un conflicto que dura dos años y es un conflicto en donde la lógica dice que Rusia al ser una potencia al ser un país occidental y todavía se creía en ese tiempo de una raza superior por lógica tiene que ganarle a una potencia que apenas está emergiendo. La realidad es de que Rusia empieza a tener muchos problemas y empieza internos empiezan las primeras huelgas en 1905 durante este conflicto lo que va a ocasionar 12 años después que termine el zarismo el imperialismo ruso y la realidad es de que para 1905 después de varias batallas Rusia pierde la guerra frente a Japón y aunque aparentemente Japón gana en la realidad no gana gran cosa los acuerdos de paz se firman siendo intermediario Estados Unidos Japón al ser el victorioso ¿qué es lo que logra Japón? Japón logra el dominio de la Corea y de Taiwán China logra recuperar la zona de Manchuria y Rusia se tiene que alejar de esta zona Rusia la gran perdedora China recupera parte de su territorio que hasta cierto punto seguía siendo controlado por ambos países y Japón tiene acceso hacia Corea y hacia Taiwán pero Japón espera algo más Japón espera una indemnización al ser el ganador esta indemnización jamás se pacta no se consigue y Japón está prácticamente en la quiebra se perdió muchísimo dinero pero en Japón pasó algo que no había ocasión que prácticamente en ningún país lo tuvo Japón cambió al patrón oro a finales de 1800 en 1898 desmonetizó el oro y lo que ellos necesitaban era la plata para 1904 o mejor dicho para 1905 al no conseguir una indemnización Japón tiene que volver a recuperar sus finanzas y hay una demanda muy fuerte de plata tan fuerte que es lo que prácticamente ocasiona que internacionalmente suba el valor de la plata entonces este es el principal motivo por el cual a partir de 1905 la plata empieza a subir muchísimo de valor en el mercado tanto que supera en su equivalencia anterior a 1904 al valor oro tanto que una moneda la moneda mexicana de plata de un peso de 1900 que se hacía a principios de 1905 a finales de 1905 valía más por la plata que por la denominación este fue el primer evento y tuvimos otro pequeño evento que es el conflicto marroquí de 1905 y que para muchos también es la antesala de la primera guerra mundial hay quienes aseguran que la primera guerra mundial realmente tuvo que haber surgido en 1905 y esto sucede aquí tenemos este conflicto marroquí hay que entenderlo mejor a través de este mapa este mapa es de 1914 y la fuente de este mapa es Wikipedia y lo van a poder encontrar en donde podemos ver iluminado en distintos colores el dominio europeo sobre este continente vamos a enfocarnos en Marruecos esta parte que está aquí arriba está en tono morado es decir quien domina esta zona es Francia hay otra parte de Marruecos que es del dominio español muy bien Alemania que está por aquí arriba quiere empezar a tener mayor influencia en este continente y Marruecos es una zona lógica para ellos está buscando que se pierda la hegemonía vean la gran hegemonía que tiene Francia sobre toda esta parte de África está empezando a romper esa fortaleza de de Francia pero Francia tiene un gran aliado ese gran aliado es Inglaterra entonces Inglaterra no va a permitir que que Alemania tenga un control superior y sobre todo que no pase sobre el poderío francés tenemos aquí una figura que ustedes numismáticamente conocerán muy bien que es Guillermo II el que era el Kaiser de de Alemania de ese momento que buscaba esta expansión el Kaiser vino directamente a Marruecos en 1904 si mal no recuerdo no en 1905 y empezó a hacer mucha propaganda empezó a verter muchísimas ideas para lograr una separación de Marruecos hacia ese dominio francés su primo Guillermo II el del del imperio británico no lo iba a permitir después de varios vaivenes y que finalmente se termina retractando Guillermo II el conflicto no escala mayores pero si se siente a nivel internacional que la guerra está a punto de comenzar de un momento a otro puede llegar un conflicto bélico que no solamente sea un conflicto entre dos países no solamente sea un conflicto en Europa sino se convierta en algo de una magnitud internacional y esto pasa finalmente algunos años después muy bien voy a mover esto aquí finalmente hay una crisis internacional empieza a haber una escasez de plata en el decreto de 1905 lo que o a través de la reforma monetaria de 1905 las monedas de un peso iban a tener una ley superior a las nuevas denominaciones que empezaban de 10 centavos hasta 50 centavos todas en plata estas últimas iban a ser de una ley 800 mientras que las de un peso iban a seguir siendo de de ley poquito superior a la ley 900 y con un mayor peso por eso estas monedas de un peso fueron las primeras que desaparecieron si ustedes checan su catálogo cualquier catálogo sobre todo catálogos republicanos se van a dar cuenta que no existen o no se repelaron monedas de un peso desde 1900 1906 y hasta durante 1906 y 1907 ahí se suspendió porque la respuesta es muy fácil porque el valor intrínseco de la plata era superior al valor nominal de la misma esto no sucedió con las otras denominaciones que tenían un gramaje menor y también tenían una ley más baja que las de un peso que es lo que empieza a pasar en México en México empieza a haber una abundancia de oro empieza a entrar muchísimo oro porque por esa equivalencia México seguía realizando muchísima plata entonces internacionalmente empezó a haber abundancia muchos países o muchos inversionistas empezaron a invertir su oro en México porque se podía convertir en esa plata según la nueva reforma que al final del día le salía muchísimo más redituable que muchos otros países qué es lo que tiene que hacer casa de moneda al darse cuenta de que empieza a entrar mucho oro que a la vez lo puede convertir internamente en plata hay que empezar a hacer muchísima producción de moneda de dinero pero no en denominaciones de un peso porque aquí sí definitivamente hay una pérdida entonces vamos a hacer esa conversión hacia el oro ese oro que está entrando sobre todo del extranjero hay que aumentar hay que hay que utilizar la capacidad máxima de casa de moneda para la producción de oro hay que aumentar la producción de moneda fraccionaria es decir desde la denominación de un centavo hasta 50 centavos y como la demanda interna es tan alta hay que empezar a hacer monedas mexicanas en otras partes hay que buscar casas de monedas extranjeras para la producción de nuestras monedas y vamos a verlo con un gran ejemplo esta es la moneda republicana de un centavo que empezó a realizarse a partir de 1899 aquí pueden ver del lado derecho el cuadro en donde en la última columna se puede ver año con año cuántas piezas se realizaban estoy convencido que todos los que están viendo hasta esta parte han manejado algún catálogo pero ahorita voy a aprovechar para hacer la precisión en muchos catálogos van a encontrar que hay dos fechas pero que tienen alguna descripción que la hace distinta una de la otra y cuando esto sucede casi siempre no aparece la emisión realizada porque la emisión realizada es la sumatoria de ambas en este caso en 1900 tanto en la fecha amplia como en la fecha angosta se realizaron cuatro millones de piezas entre las dos dicho esto vean la cantidad de piezas que se emitían 50 mil cuatro millones un millón y medio el caso más grande fue en 1904 cuando se realizaron 10 millones de piezas muy bien ¿qué es lo que pasa en 1905? pues en 1905 se realizan seis millones de piezas pero debido a la crisis y este contexto internacional en 1906 se tienen que realizar no seis millones no diez como el caso máximo que tuvimos con las piezas parecidas a esta unos años realizadas unos años antes se tuvieron que hacer 67 millones de piezas 50 millones de ellas se tuvieron que hacer en el extranjero entonces aquí podemos ver dentro de nuestra numismática ese reflejo internacional de seis millones a 67 millones posteriormente pasaron ciertos ciertos eventos que los vamos a ver con un poquito más de detalle adelante hasta que se retoma nuevamente la producción y ya baja a 8 millones 16 millones cantidades un poquito más más adecuadas a lo que venía ocurriendo pero aquí podemos ver ese gran ejemplo de 1906 el catálogo menciona aquí que 50 millones de piezas o sea de estas 67 17 se hicieron en México la capacidad estaba al límite porque no era la única moneda que se estaba realizando en nuestro país se tenían que hacer otras denominaciones 50 millones dice que indica catálogo que se hicieron en en Birmingham Inglaterra ¿qué diantres es eso? pues aquí en esta imagen van a ver este mapa para que ustedes puedan ubicar la ciudad de Birmingham que está prácticamente en la parte central hacia el sur este es Birmingham en donde hay una casa acuñadora aquí hay una medalla que representa su logo y el edificio principal este edificio sobre 1860 esta casa surge con maquinaria de la extinta Soho Min esta casa de Soho Min realizó piezas para México algunas de ellas pruebas realizadas para nuestro país realizó piezas para muchos otros países parte de su maquinaria en 1850 se subasta para que empiece Birmingham a realizar sus propias piezas ¿cuál es la fortaleza que tienen el éxito? pues imagínense que pocos años después para 1851 ya empezaron a realizar monedas para Australia eventualmente para Francia para Chile prácticamente toda la o gran parte de las monedas Napoleón III se realizaron en colaboración con esta casa desde el año 53 hasta el 57 monedas para Canadá por primera ocasión y las primeras piezas sudafricanas en oro se realizaron en este lugar todas las monedas de Rusia de cobre de este periodo también se realizaron en esta casa fue tal su éxito que imagínense una casa troqueladora en 1862 por el tiempo en que tenían ese edificio necesitaban a 300 personas esto lo convirtió en la casa de moneda privada más grande y más importante del mundo que hasta hace poco tiempo seguía trabajando en los años 70 del 70 al 81 se realizaron se llegaron a realizar monedas para más de 50 países en esta casa de moneda privada y llegaron a tener un éxito total un récord que en una sola semana podían producir más de 10 millones de piezas pues ahí en 1906 se realizaron algunas de las monedas mexicanas regresando a nuestro pequeño cuadro de piezas realizadas vemos que curiosamente no hay monedas de un centavo y de varias denominaciones en el periodo comprendido de 1907 a 1909 en algunas denominaciones si vamos a tener pero ¿por qué no tenemos y sobre todo en la misma cantidad? insisto Ricardo ya explicó muy bien los asuntos internos pero ¿qué está pasando en el contexto macroeconómico? en el contexto internacional pues resulta que en 1907 hay otra gran crisis en esta ocasión pasa en Estados Unidos es una crisis especulativa como muchas crisis internacionales en donde una compañía la principal que realizaba cobre se empezó a especular sobre sus acciones suponiendo que primero iban a bajar para poderlas adquirir a un precio muy bajo y que después iban a subir y al momento de subirlas los dueños de las acciones las pudieran vender a un precio más alto sin embargo esto no fue así y las acciones empezaron a bajar tanto así que muchas instituciones financieras y privadas la casa de bolsa por ejemplo en 1907 bajó el 51% o sea el valor prácticamente de todas las empresas que cotizaban en la bolsa de Estados Unidos en 1907 perdieron el 50% de su valor en un periodo muy corto de tiempo los bancos se desplomaron hubo un pánico casi toda la gente empezó a sacar sus recursos mucha parte de la industria entró en bancarrota y qué significa que entre en bancarrota que no hay producción finalmente ahí hubo un acuerdo con J.P. Morgan en el cual empezaron a comprar y a inyectar dinero hacia la industria hacia las instituciones financieras y se logró más o menos establecer la situación económica en Estados Unidos eventualmente en 1929 íbamos a tener una crisis todavía aún mayor con repercusiones más fuertes que también afectaron incluso las monedas en México pero en México también estaban surgiendo ciertos conflictos internos Estados Unidos ya no está consumiendo tanta materia prima México le vendía materia prima a Estados Unidos entonces al ya no haber tanta demanda internamente ya tampoco hay tanta producción y esto empieza a generar salarios más bajos o condiciones más difíciles menos dinero del extranjero sobre todo Estados Unidos que está llegando a México eventualmente esto va a ocasionar que los trabajadores entren en un descontento generalizado y son muy famosas las huelgas que tuvimos en Río Blanco o la de Cananea hay que recordar que en la reforma monetaria tuvimos una devaluación en papel del oro o de la plata frente al oro pasamos de 16 unidades y media a 32 unidades y media esto en papel porque ya en la práctica venía sucediendo también se fijó la paridad el tipo de cambio frente al dólar de Estados Unidos de 2 pesos por cada dólar americano finalmente estas decisiones políticas también hicieron que los precios se ajustaran dentro de todo el mercado mexicano haciendo de que la gran mayoría de productos sobre todo los de primera necesidad subieran de valor una crisis interna muy fuerte poca producción hubieron minas y fábricas textiles que tuvieron que cerrar o que tuvieron que despedir a sus trabajadores entonces este contexto internacional y también local hicieron que no se produjeran tantas monedas o no o no se pudieron realizar monedas durante este este periodo y aquí ya lo podemos ver en cuando revisamos nuestros catálogos no tenemos piezas desde 1907 a 1909 se retoma eventualmente en 1910 pero posteriormente íbamos a tener otras situaciones internas y externas que iban a afectar a nuestras a nuestras monedas en el siguiente módulo ahora sí nos vamos a centrar numismáticamente sobre todo en los años principales que es lo que podemos esperar dentro de nuestra colección que podemos conseguir y algunos tips sobre estas monedas de un centavo vamos con las monedas de dos centavos y las monedas de dos centavos esta denominación Carlos curiosamente no es una denominación que se haya utilizado mucho en nuestra en la numismática mexicana anterior a este año tenemos un antecedente relativamente cercano que fueron estos níqueles del manco González en 1882 y 1883 y también tuvimos algunas pruebas esta fantasía realizada posiblemente en 1890 de la república del norte de México o las piezas realizadas en Alemania para para presentar la los trabajos que se podían realizar a ver si Casa de Moneda de México estaba interesado en realizar las piezas pero no tenemos muchísimo más piezas de dos centavos realmente no circularon mucho no era una denominación muy popular o muy común dentro de la población y aquí vamos a volver a ver vamos a ver nuevamente este efecto 1905 tenemos muy pocas piezas acuñadas el gran boom en 1906 donde se realizan prácticamente nueve millones de piezas de las cuales cinco millones se hacen en Birringham y no se retoma la producción hasta 1920 Ricardo hace una muy buena explicación da sus teorías con las cuales coincido en el capítulo número 26 del módulo de Academia Numismática por lo tanto vámonos a la moneda de cinco centavos tipo uno esta moneda de níquel Carlos la reforma monetaria trajo nuevos diseños en nuestras monedas uno de los cuales quizá uno de los principales además del Estados Unidos mexicanos fue algo que vamos a ver con las monedas de oro pero mira en esta moneda de cinco centavos empezamos a tener elementos que muchos consideran semejantes al calendario azteca entonces de tomar esta parte propia de la cultura mexicana tenemos ciertos elementos que muchos consideran muy parecidos a los del calendario tenemos por ejemplo los rayos del sol estos rayitos que tenemos aquí arriba y hacia los lados en total son ocho rayos los mismos que tenemos en este en este níquel tenemos la cantidad de de glifos estos glifos que vemos aquí de las dos serpientes incluyendo los extremos son en total 24 la misma cantidad de glifos que tendríamos aquí y más aún la cantidad de perlitas de 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 estos adornos adentados que tenemos aquí son 72 que es la misma cantidad de perlitas que tenemos en esta parte entonces empezamos a tener diseños atractivos en nuestras monedas pero muy relacionado hacia hacia la historia y la cultura mexicana pero se realizan en níquel y el níquel en este periodo es un material muy difícil de trabajar es muy duro fundir níquel es muy complicado se necesita maquinaria realmente sofisticada que México realmente no tenía entonces los cospeles se tenían que importar de de directamente de fábricas de Estados Unidos y eventualmente de 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 Austria a poquito antes de que empezara la primera guerra mundial varias de estas piezas sobre todo del año de 1914 también se tuvieron que realizar en Inglaterra y aquí vamos a ver nuevamente ese efecto 1905 tenemos una producción relativamente pequeña pero congruente a lo que ocurría anterior a esta fecha 1906 tenemos el salto de 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 10 millones 1907 cuando empieza esa crisis si se ve afectado el níquel 1908 plena crisis no tenemos una emisión de esta moneda si la tenemos en 1909 pero es una emisión muy baja y aquí les adelanto la fecha de 1909 junto a la de 1912 son las más difíciles en mi experiencia de conseguir en un estado de en un estado de conservación sin circular y posiblemente en algunas ocasiones pueda ser más fácil adquirir la de 1912 aunque sea más cara pero podría haber en algunas ocasiones o en algunos periodos de tiempo más oferta de estas piezas sin circular que en la de 1909 yo he visto menos piezas subastadas en México sin circular de 1909 que de 1912 en 1910 se restablece y volvemos a tener prácticamente todos los años de misión ya de manera ininterrumpida hasta 1914 ¿por qué en 1914? de aquí está la respuesta en 1914 empieza la primera guerra mundial cuando en Serbia matan al al príncipe heredero del imperio austrohúngaro Francisco Francisco José no, él es el tío no, sí Francisco Francisco Fernando y esto ahora sí ya es el pretexto perfecto para ese gran conflicto que se venía gestando entre varias potencias desde hace desde algunos años anteriores el 28 de julio de 1914 empieza este gran conflicto un mes después del asesinato del príncipe heredero y termina prácticamente hasta finales de 1918 el níquel era muchísimo más útil para la armamentística para la industria bélica que el cobre por eso y sobre todo que en México no se producía níquel y se tenía que importar era prácticamente imposible encontrar níquel y esto fue el motivo internacional por el cual México tuvo que dejar de realizar su moneda en este metal y qué moneda vamos a tener ese mismo año se empiezan a realizar el monograma porque monograma bueno estoy convencido que prácticamente todos saben este término para estas monedas un solo grama una sola imagen en donde en una sola imagen vienen todos los elementos en este caso la denominación y el símbolo de ese que representa los centavos esto esto los vamos a empezar a realizar en 1914 1915 y ahí nos vamos a detener porque aunque se sigue realizando muchos años después no entran dentro del periodo que en este módulo vamos a tratar tenemos las monedas de 10 centavos si las anteriores que hemos visto muchas se tuvieron que realizar en Inglaterra esta denominación su totalidad se realizó completamente completamente en México es una moneda realizada realizada en plata en donde vamos a nuevamente observar este efecto 1906 tenemos una cantidad muy superior a la de los otros años en 1907 empieza la crisis no se realizan en 1908 pero si se realizan en 1909 se retoma en 1910 de manera ininterrumpida hasta 1914 1914 1914 Carlos 1914 no me contestes todavía pero que paso en 1914 para que se dejara de realizar estas monedas de 10 centavos y solo ocurrió la denominación de 10 centavos vamos a ver tenemos las monedas de 20 centavos y estas monedas de 20 centavos insisto la demanda en 1906 fue tan alta que se tuvieron que realizar en otros lugares pero en esta ocasión no se tuvo que acudir para esta denominación a Inglaterra sino Nueva Orleans en el año de 1907 se realizaron estas varias de estas monedas varios millones de estas monedas en esta casa que es la casa de monedas de Nueva Orleans que empezó a trabajar desde 1838 es muy famosa porque muy poquitas de las monedas confederadas se realizaron en 1861 en esta casa y nuevamente retomó sus actividades hasta que cierra en 1909 poco antes de cerrar se realizan estas monedas mexicanas con la fecha de 1907 y aquí vamos a ver el efecto de 2 millones a 6 millones en 1907 se tienen que hacer tanto en México como en Nueva Orleans si tenemos el caso de 1908 a diferencia de la de 10 centavos en la de 10 centavos tenemos la de 1909 pero es una emisión muy baja por ese conflicto que tenemos económico en Estados Unidos que repercutió directa y fuertemente en México por eso tenemos una emisión tan pequeña lo mismo pasa con la de 10 centavos de 1909 es una fecha complicada de conseguir se retoma de manera ininterrumpida de 1910 hasta 1914 y ya no tenemos esas cantidades millonarias que teníamos al inicio entonces nuevamente ¿por qué no se realizaron o por qué se dejaron de realizar a partir de 1914 ya no hay en 1915 1916 ¿qué estará pasando? muy bien mientras respondemos esto sigamos adelante tenemos la moneda de 50 centavos de 1905 y en esta ocasión se tiene que acudir a dos casas también en Estados Unidos la casa de moneda de Denver que realiza las monedas de 1906 y tenemos también la casa de moneda de San Francisco esta imagen no es no es de la de la casa de moneda de esos años es una casa realiza son las instalaciones realizadas en 1937 me parece pero en Estados Unidos también se tienen que realizar estas monedas y aquí vemos nuevamente ese ejemplo 1906 un salto de dos a casi 17 millones 1907 tenemos prácticamente en todo el año más de 32 millones de piezas 1908 la clave de la serie menos de 500 mil y no se realizan en 1910 ni 10 ni 11 se retoma en 12 y después nuevamente se suspende en 19 a finales de 1914 ¿qué estará pasando en este año para que no se hagan monedas en México? se hicieron salvo la de un centavo y cinco centavos que ya vimos con anterioridad vámonos con la moneda de un peso ya hasta este punto podemos recordar que el decreto permitía que se hicieran los famosos pesos fuertes esos pesos que se empezaron a realizar a partir de 1898 que incluso Zacatecas todavía realizó hasta 1905 al igual que México pero el decreto permitía que la Casa de México lo siguiera realizando a partir de 1905 no se realizaron en 1906 ni 7 pero sí a partir de 1908 y sobre todo 1909 ¿por qué? ya tenemos la respuesta internacionalmente tenemos la crisis en Estados Unidos que repercute y los conflictos internos que tenemos en México esta gran crisis pero en 1910 ya más o menos se logró solventar estos problemas y tenemos y tenemos un evento muy importante Carlos ¿qué nos puedes decir del caballito de 1900 del caballito que empezó a realizarse a partir de 1910 ¿qué te puedo decir? ¿en qué sentido? ¿qué es lo que sabes? es una de las monedas más famosas más atractivas un poco de su historia ¿por qué se realizó? ¿quién la realizó? ¿qué pasó con esta moneda? bueno de entrada tal como lo acabas de puntualizar es una de las monedas más hermosas que existe dentro de la numismática mexicana tan es así que incluso tiene un libro dedicado que se llama Belleza Mexicana y este pues es una una petición que que le hicieron a un artista francés Charles Pillet para que don Porfirio Díaz tuviera posibilidad de celebrar a lo a lo más alto que se pudiera nuestro primer centenario ¿no? de la independencia entonces necesitaba algo algo que realmente marcara pauta y pues esta fue la inspiración la que dio si bien hay una prueba de 1909 ahí mismo las estás mostrando pues la la moneda circulante se lanzó a partir de de 1910 ¿no? es correcto y como ya se había comentado en un módulo anterior por nuestro compañero Ricardo y está ampliamente pormenorizado en el libro de Pablo Luna entre otros libros no iba a ser la única moneda conmemorativa que íbamos a tener ese año íbamos a tener otra denominación la de 50 centavos una moneda también muy muy atractiva seguramente hubiera gustado muchísimo Carlos ¿logras recordar aquel aquel módulo de Ricardo de por qué no se realizó esta moneda de 50 centavos? no no te soy honesto en ese aspecto bueno ya ya estaba la la moneda resplandor que se le denomina a la la el tostón que era ley 800 que estaba circulando a partir de 1905 como lo acabas de indicar de manera secuencial y como mencionaste ahorita la 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 fecha clave era 1908 pero la ley de la plata en esa moneda es es menor a la que nos estás presentando como imagen ¿no? ley 800 fíjate que al respecto yo estoy convenciendo no leí el no leí el decreto pero yo quiero pensar que la ley de la de 50 centavos conmemorativa también iba a ser ley 800 a diferencia de la de un peso que también iba a ser poquito superior a la ley 900 creo que estoy prácticamente convencido que el decreto iba a seguir respetando la ley 800 de la denominación y también una explicación quizá de por qué no hay monedas de 1909 o 1910 de 50 centavos si hay monedas de 20 centavos de 10 centavos en plata de 1910 pero no hay de 50 centavos una de las explicaciones que podemos atrevernos a a dar es que estaba reservado para precisamente esta moneda de 50 centavos pero por qué no se realizó como bien lo comenta Ricardo como bien lo comenta Pablo sencillamente por el los diseños tan sobresalientes que tenía la moneda de 50 centavos los diseños eran demasiado fuertes para la maquinaria que había en casa de moneda entonces empezaron a realizar algunas algunas pruebas pero se demostró que necesitaba condiciones más más fuertes un tonelaje más fuerte que incluso para realizar las monedas de un peso se intentaron hacer las correcciones a ambos troqueles sobre todo la de 50 centavos el grabador principal en ese momento el grabador principal en México que es Emilio del Moral intentó hacer algunas de estas modificaciones se le pidió a Charles Piller que también hiciera las modificaciones ya teníamos un contacto con el jefe de grabadores de la casa de de Filadelfia porque como lo vamos a ver posteriormente en 1906 algunas monedas de oro se tuvieron que realizar en la casa de Filadelfia desde 1906 y ahí Emilio del Moral tuvo la información de Charles Barber de la dificultad que era hacer una moneda de oro en especial de Estados Unidos me parece que es la de 5 dólares a diferencia de la de 10 dólares en donde los diseños también eran muchísimo más fuertes la del indio entonces se tenía que hacer una maquinaria con un tonelaje mayor se tenían que hacer más golpes y la respuesta era mejorar los cuños se intentó se le pidió también a Charles Barber que hiciera las modificaciones tanto de las de un peso como las de 50 centavos pero llegó la fecha y las de 50 centavos sencillamente no se pudieron no se pudieron realizar los costos eran muy elevados se tenían que hacer muchas adecuaciones se decidió entonces ya no realizar la de 50 centavos y quedó solamente en algunas en algunas pruebas extraordinariamente caras la que estamos viendo en la parte superior fue una pieza subastada por Stacks and Bowers en el 2022 alcanzó un precio superior a los 30 mil dólares es una moneda que cuando se ha subastado en los últimos 5 o 7 años por lo general se ha ido en más de 7 mil 7 mil 500 dólares en dos ocasiones superó 20 mil dólares una de ellas fue esta esta de arriba que alcanzó los 33 mil dólares con un estimado por cierto de 9 mil dólares en venta un poquito más accesible son las pruebas de un peso las de 1908 son extraordinariamente raras solamente conocemos algunos reportes de ellas las de 1909 son entre comillas las conseguibles yo tuve la oportunidad solamente en todos mis años de comerciante de tener una de estas pruebas en venta que se vendió en menos de 20 minutos así de rara y cotizada es esta pieza y estas piezas como bien lo dices son consecuencia de la comisión que se realizó para conmemorar el centenario el centenario de nuestra independencia en ese módulo o en un módulo anterior Ricardo te pone en ciertos aprietos pero la verdad es de que Porfirio Díaz quería festejar como su propia fiesta quería enorgullecerse internacionalmente de ese centenario mexicano ese centenario de nuestra independencia ese presumir lo que era México lo que se había logrado y hasta que tanto se podía realizar incluso en plena competencia con grandes potencias internacionales entonces estas monedas son y sobre todo la de un peso que fue la única que llegó a circular ejemplos de de el ejemplo numismático en moneda de ese orgullo de Porfirio Díaz por el centenario de nuestra independencia como bien lo dices es una de las monedas más atractivas en mucho hay muchos numismáticos que se debaten entre esta moneda y la que se hizo para conmemorar los 100 años de la consumación de la independencia me refiero a la de 2 y 50 pesos que tienen a nuestro ángel de la independencia pues muy bien aquí podemos ver que si se realizaron a partir de 1910 ya entendimos qué es lo que pasó en 1908 perdón en 1906 y 7 esa crisis internacional si se realizan en 1908 son muy comunes muy comunes las de 1909 y en 1910 hay cambio de diseño por este hermoso resultado tenemos ya entraremos a más detalle con las fechas 1911 tenemos cierto tema en 1912 hay una escasez en 1912 Carlos que hasta ahorita no la hemos no la hemos platicado qué pasó en 1912 que hace que varias monedas o no se hayan realizado o se hayan realizado en una emisión muchísimo más baja que los demás años recuerdas Carlos y fue una pregunta también directa de Ricardo en ese momento fue hace más de un año así es de que no hay temas y ya no te acuerdas pero qué logras recordar qué pasó en 1912 porque tenemos tan pocas piezas y ahora sí no fue un efecto internacional porque en Estados Unidos vemos la cantidad de piezas emitidas en Estados Unidos en Canadá en otros países ese año lo comparamos con un año dos años después o antes el nivel de emisión es muy similar pero en México no qué habrá pasado en 1912 para que la emisión sea tan baja y sobre todo con esta moneda de un peso que es la emisión más baja en comparación con las otras denominaciones de 50 centavos o 20 o 10 centavos bueno apenas si no mal recuerdo como tú dices yo tengo un pésima memoria pero ahí te va ahí te va 1912 bueno pues estaba en boga lo de el estallido de la revolución mexicana ya estaba Madero te detengo ahí te detengo ahí porque vas a continuar sobre algo que no es tan preciso nada de que estaba en boga a la revolución mexicana de hecho fue un momento en donde entre comillas teníamos cierta estabilidad Madero entra o toma la presidencia en noviembre de 1911 y prácticamente lo dejan trabajar en 1912 es hasta 1913 con la decena trágica que empieza posiblemente la segunda etapa más complicada de esta sección que los historiadores llaman revolución mexicana que Ricardo nos comenta que fueron tres y no una pero 1912 realmente si había algo de revolución pero no no estaba tan fuerte como lo indicabas pero vas muy cerca muy 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 cerca ok entonces el motivo cuál fue económico de Madero algo hay de eso pero realmente en mi opinión lo que está pasando en 1912 es ese desencanto generalizado hacia la figura de Madero pero algo muy importante una piedra que se convirtió en una montaña en el zapato de Madero y me refiero a Zapata Emiliano Zapata cuando se levanta en contra de Madero y la figura de Zapata fue muy importante en la parte centro-sur del país en donde entre otros lugares tenemos por ejemplo Guerrero una zona mineral muy muy importante el conflicto que se veía venido ese desencanto Ricardo menciona ese sobre todo un poquito de a partir ya de 1913 y 1914 esa dificultad de que llegaran los materiales hacia hacia casa de moneda pero en 1912 yo creo que la verdadera razón fue Zapata la dificultad de que llegara plata sobre todo plata porque si tenemos emisiones en níquel bajas pero las tenemos las tenemos en cobre tenemos el centavo de 1912 que si es conseguible pero prácticamente en donde vemos el mayor efecto es en la plata de todos modos pueden haber varias razones una de las principales en mi opinión es este tema y ese desencanto generalizado hacia la figura de Francisco y Madero y esta dificultad que ya se empezaba a gestar que es el levantamiento de Zapata hacia Madero que si bien todavía no entra en una etapa bélica complicada ya se está empezando a gestar algo muy fuerte vamos a continuar aquí déjenme avanzar pero no se realizan pesos en 1915 me voy a regresar un poquito 1914 ¿por qué 1914 hay un se dejan de producir la gran mayoría de piezas en México Carlos ¿qué pasa en 1914 ahora sí ya prácticamente con plena seguridad bueno con plena seguridad tú hasta rato mencionaste que Ricardo había partido la revolución mexicana en tres etapas y bueno una de las etapas más fuertes fue precisamente en 1914 incluso cuando se se puede decir que triunfa la esencia o el espíritu de esa revolución mexicana en contra de un gobierno oscurio llámese el de huerta es cuando incluso con la toma de Zacatecas todo lo que conlleva después con la convención de Aguascalientes 1914 la firma de los tratados Teoloyuca la entrada de Carranza a México a la ciudad de México donde declara pues que ha concluido la presidencia todo eso ocurre en 1914 correcto correcto y está muy bien desarrollado en ese módulo de muestras que no tienes mala memoria como lo dijiste hace ratito pero que más fue el único el único evento o la la única situación que ocurrió que ocasionara que México produjera tan pocas piezas o dejara de producir no si no mal recuerdo Ricardo mencionaba eso aparte de la producción de la acuñación tan 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 escueta que hubo esta pieza es mucho más escasa que las demás porque hubo un hurto por parte de de ese bando que ya estaba dejando el poder ¿no? y y se llevaron muchas piezas de 1914 Victoriano Huerta uno de los principales motivos es es Victoriano Huerta ¿y qué pasa en 1914 vamos a tener el contexto internacional y cuál es el contexto internacional a partir de julio es la segunda guerra mundial y qué pasa cuando hay una guerra con los recursos refugio hay un acaparamiento empieza a haber una gran escasez de estos metales en un contexto internacional una alta demanda todavía de 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 oro y también de la plata entonces el motivo el contexto internacional es la entrada a la primera guerra mundial a partir de de julio Estados Unidos va a participar algunos años después pero el conflicto va a hacer que la gente guarde su dinero no guarde su plata y en México definitivamente Victoriano Huerta y Victoriano Huerta en dos partes Victoriano Huerta entra en 1913 y necesita financiar su propio gobierno Porfirio Díaz le había heredado a Francisco Madero unas arcas no llenas de dinero pero sí con recursos suficientes para para mantener la situación económica más o menos estable en el país Victoriano Huerta cuando llega una de las primeras cosas que hace es toma 30 millones de una de un fondo que regulaba esa situación económica cambiaria derivado de la reforma monetaria entonces había un colchón superado a los 30 millones que tenía la la suerte de ser un péndulo entre si comprar más oro comprar más plata cómo ir intercambiando inyectar dinero a la economía todavía no teníamos a Banco de México que es el encargado a partir de 1925 de hacer estas gestiones Huerta toma directamente 30 millones de este fondo de la reserva de la tesorería toma 12 millones y de recaudaciones fiscales más de 120 millones todo eso tan solo en 1913 para poder soportar su gobierno espurio ilegal hasta cierto punto definitivamente espurio todo eso en 1913 pero el dinero se está acabando y entonces qué es lo que hace en 1914 para los que coleccionan billetes saben la respuesta sobre todo los billetes bancarios ese es el año en donde se quita la paridad prácticamente de los bancos de los fondos que tenían que tener para poder realizar billetes y ya no tenían que ser de 3 en algunos casos de 5 a 1 sino ya se libera de por lo menos 5 pesos en billete por cada peso que tuvieran en plata se vuelven a realizar billetes de 1 peso es decir ya no es necesario hacer monedas ya no se van a hacer monedas porque toda la plata la necesita huerta y se empieza a inundar completamente todo el país con billetes y con moneda fraccionaria porque con moneda fraccionaria y no monedas de 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 un peso la ley la ley de una moneda de un peso es superior a las monedas de 10 centavos a 50 centavos y a partir de este año huerta suspende la acuñación de oro es decir los metales los empieza a conservar si deja moneda fraccionaria desaparece prácticamente la emisión de monedas de un peso y a partir de 1915 desaparece por completo y en 1914 pues ya tenemos todos los vericuetos que sucedieron entre las fuerzas constitucionalistas y las y las y las federales ahora sí tenemos otras piezas que son las de 5 y 10 pesos oro esto es el segundo cambio en mi opinión más importante que tenemos carlos en las monedas derivadas de la reforma monetaria el primero es el cambio de nuestra del nombre de nuestro escudo nacional deja de ser república mexicana y se convierte en eeuu mexicanos y otro cambio drástico que no entre comillas no había sucedido antes cuál crees que sea carlos y que sucedió con las monedas de oro lo habías comentado en el módulo anterior a ver el efecto internacional que hubo pero directamente directamente en el diseño de nuestras monedas qué ocurre en las monedas de circulación de nuestro país por primera ocasión y no había sucedido anteriormente son básicamente cuatro cosas ya dijimos una que es el nombre deja de ser república mexicana y se convierte a eeuu mexicanos todas las demás monedas te lo adelanto ya no tienen el ensayador se quitan los dedos ya no tienen el ensayador y por primera vez aparece la 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 efigie de un héroe nacional como es Hidalgo no las de oro exactamente exactamente es la primera ocasión que tenemos la efigie de un héroe nacional porque anteriormente si habían existido sobre todo en pruebas o en moneda de cobre figuras antropofomorfas antropofomorfas bueno figuras humanas todas eran alegorías es decir representaciones de algo por primera ocasión en moneda circulante aparece la efigie de un héroe nacional alguien que si había existido pero no es la pero no es la primera ocasión que se había contemplado que existieran estas monedas en 1861 resulta que Benito Juárez ratifica la una ley de comofor del 57 de esa famosa reforma del 57 la constitución del 57 en donde ya en 1861 se amplía que íbamos a cambiar el sistema monetario dejando la moneda el sistema de escudos y reales por el sistema de pesos y centavos siendo en el caso de la moneda fraccionada menor a o de centavos la moneda de referencia iba a ser la de un peso en plata y se iban a realizar monedas de oro siendo en denominaciones de un peso dos pesos y medio cinco pesos y veinte pesos aquí cometí el error de poner uno de más perdón me faltó el cero entonces es uno dos perdón uno dos y medio cinco diez pesos y veinte pesos siendo la unidad la de diez pesos a la de diez pesos se le iba a conocer como hidalgos a las de cinco medio hidalgo así sucesivamente la de veinte pesos se iba a conocer como doble hidalgo muy parecido a las águilas de estados unidos el doble águila que es la de veinte dólares aquí detengo algo bueno la gran cantidad de oro que tuvimos en mil ochocientos seis hace que en filadelfia se tengan que hacer un millón de piezas de diez pesos y cuatro millones de piezas de cinco pesos tanto oro teníamos por esa crisis internacional en donde ahora empezó a bajar el oro y empezó a escasear la plata pero te cuento carlos esta no es la primera ocasión que aparece la imagen de hidalgo en una moneda mexicana si es la primera que aparece en una moneda circulante pero no es la primera ocasión que que tenemos una moneda con esa efigie voy a dejar de compartir para mostrarte este catálogo y también la importancia entonces de que tengamos de que tengamos catálogos de subastas en mil novecientos ochenta y cinco se hizo esta subasta de la de la colección norway un gran coleccionista de 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 oro esta es una gran colección de moneda eh sudamericana y mexicana a ver si se puede ver un poquito mejor ahí tenemos la misma efigie de 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 hidalgo en una moneda de veinte pesos de mil ochocientos noventa y dos en dos ocasiones yo he visto que se ha subastado posiblemente nada más existan dos piezas una de ellas fue la que se subastó en dos ocasiones esta hasta donde se eh se se fue a esta a Japón y por versiones del coleccionista que la adquirió posiblemente en sesenta años o más no salga nuevamente a a la luz en su momento tuvo un precio estimado de veinte mil dólares como referencia a los escudos de el ocho escudos de Iturbide de ese tiempo o los veinte pesos oro de Maximiliano tenían un precio estimado de dos mil dólares entonces esta pieza era diez veces más el estimado de un ocho escudos águila de perfil era de unos ocho mil dólares entre siete mil y ocho mil dólares en esa misma subasta esto era poco más de dos veces un ocho escudos de águila de perfil actualmente si esta pieza saliera en venta conozco personas que sin problema podrían no clientes míos sino amigos coleccionistas sobre todo en el extranjero que sin problema pagarían más de ciento veinticinco mil dólares por esa pieza entonces esto es la importancia también de que tengamos catálogos de subastas ¿de qué denominación es esa? de veinte pesos veinte pesos oro y está realizada en oro con el águila republicana como lo podemos ver ¿y tiene seca? no no tiene seca es dentro de la prueba a ver si lo observamos mejor sí 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 se ve se alcanza a ver solamente aquí perdóname 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 te estoy mintiendo si tiene la seca y también tiene en la parte superior más o menos a la una a la una tiene el M ensayador oye y ese viene en el libro de pruebas sí en en todos los libros de pruebas sobre todo los de Butri aparecen catalogados y te doy el número de catálogo para bueno aquí no aparece el número de catálogo los los números de catálogo de las pruebas empiezan con la letra P luego la letra N aquí lamentablemente Butri no pone los números de 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 catálogo la referencia es el número de la página ok aquí voy a hacer una pequeña pausa para externar mi posición por eso me me encanta a mí este tipo de de módulos de la academia numismática porque precisamente lo he reiterado una dos mil ocasiones aquí todos seguimos aprendiendo y es la calidad de de alumno tanto del que está aquí presente como el de todos los demás que están aquí comentando en la transmisión entonces gracias gracias seguimos aprendiendo y decía yo es la primera vez que veo esta moneda porque es tal cual una moneda tiene denominación tiene seca y tiene el en el anverso tiene el escudo nacional y las teorías indican de que se hicieron para celebrar los 400 años del descubrimiento de América del arribo al confronto americano de Cristóbal Colón pues si se puede enfocar bien si si se alcanza a ver ah miren si si tiene el número letra p letra n 107 ya para este año los ochentas el precio estimado es de 40 mil dólares 40 mil dólares y aquí lo indica se le conoce como doble hidalgo siento que siento 107 si 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 mira en esta edición en la quinta edición se aparece el número de catálogo ok que increíble gracias hidarta por seguirnos abriendo los ojos una rareza mexicana me fui a lo a lo bajo es muy posible que si ahorita soliera subasta esta pieza que no va a salir en subasta no en 5 10 años seguramente a lo mejor 125 mil dólares es poco las monedas mexicanas la moneda mexicana más cara se ha vendido en poquito más de 500 mil dólares luego hay otra de 320 20 tantos mil dólares ya tenemos varias en el rango de los 100 mil dólares acabo de encontrar 20 pesos si ckmo el ensayador am que es el que viene en el peso en el peso fuerte o del porfiriato no si 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 y la ley 900 del oro y como tú dices 1892 pues si son justamente 400 años del descubrimiento de américa miren que padre es esto no coincidir que si darte sin ponernos de acuerdo él tiene su libro yo tengo el mío ustedes háganse del suyo para que también estén aquí acompañándonos todos vamos aprendiendo de todos y la utilidad y la importancia como tú lo mencionaste Carlos en módulo anterior de tener los libros claro tal cual intenté localizar la imagen en en internet de la prueba pero no lo conseguí pero es de la casa de subastas de christie en qué fecha fue 1985 y la colección de norway correcto pero pero en dos ocasiones se ha subastado solamente que no pude encontrar rápido el otro el otro catálogo pero creo creo recordar que las dos las dos veces que se subastó fue la misma pieza y fue en la misma casa de subastas en christie no 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 fue por christie creo que fue por superior ok pero pero no lo recuerdo bien voy a voy a buscar el catálogo bien mira esto no es siglo veinte pero está fascinante y es el primer antecedente de un personaje histórico y te das cuenta y espero que se den cuenta nuestros compañeros es la misma efigie si claro ya estaba el dibujo el grabado ya estaba tanto así que tenemos algunas medallas troqueladas en casa de moneda de los años del siglo diecinueve de los años ochentas noventas con esta misma imagen si hay unas medallas de porfirio días que también viene esa imagen de hidalgo ese perfil y en 1905 ya empieza a circular como una moneda ya libremente ya no como prueba muy bien vamos a irnos ya casi al final casi estamos terminando este módulo y aquí no me voy a detener mucho en los porqués ya lo comentó Ricardo en ese módulo que al que referimos al inicio de esta plática 1905 tenemos una emisión muy baja de monedas de cinco pesos 18 mil es la una de las monedas clave de esta serie pero 1906 cuatro millones de piezas por eso de ahí es entendible el porqué se tuvieron que hacer tantas piezas en el extranjero 1900 y se tienen que hacer en filadelfia y es precisamente cuando tenemos el contacto con el grabador oficial Charles Barber y que ya hizo las sugerencias de qué hacer con esos roqueles de 50 centavos en 1907 cuando se le consulta precisamente contacto surge con estas monedas ya que con un trabajo más cercano y en 19 no hay emisión en 1908 no la hay en 1909 ya ya dijimos algunos de los motivos principales y en 1910 una emisión muy baja que no se retoma como como ya se mencionó anteriormente hasta 1900 en este caso 1918 en otras denominaciones 1917 y muy parecido con la de 10 pesos la fecha escasa no es la fecha más escasa no es la de 1905 es muchísimo más buscada la de 1916 pero también vemos el salto entre las piezas que hay de estas tres millones un millón de piezas se hizo en Filadelfia 1907 empieza a descender no tenemos emisión en 1909 y surge a partir de ese año la misma suerte que las monedas de cinco pesos para finalizar el caso especial de las monedas de un centavo y dos centavos de 1915 Carlos porque digo que es un caso especial perdón tenía el micrófono cerrado ya lo acabo de abrir es un caso especial porque aquí cambia el módulo el módulo acostumbrado que veníamos viendo de las emisiones anteriores acuñaciones anteriores de la moneda de un centavo y la de dos por poner un ejemplo el módulo del el primer módulo es conocíamos de la moneda de un centavo se convierte en el módulo de la de dos centavos es correcto sí 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 el módulo de las de un centavo tradicional es de 20 milímetros entonces la de dos centavos tiene este módulo de 20 milímetros ok perdón no te escuché esto último que efectivamente el módulo de la de dos centavos en 1915 en esta edición especial baja a 20 milímetros es correcto y también baja pero por qué o sea por qué además de que cambia el tamaño que esto no 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 ocurrido o sea esto también pasó con las monedas de 50 centavos en 1918 donde teníamos un cospel a que le llamamos cospel grande y un cospel chico ambos en ley 800 y el diseño es es similar pero en 1918 el por qué de esas monedas es diferente a lo que está pasando en 1915 bueno es es diferente fíjate que hay un caso muy curioso a pesar de que se trata de la cuñación que trae seca de casa de moneda por ahí hay una cierta enredo si se le puede denominar así en cuanto que se le denomina moneda zapatista que porque los los que se encargaron de la acuñación particular de ese año en específico fueron las fuerzas armadas de Emiliano Zapata que en ese entonces estaban ocupando la ciudad de México que hay de cierto en eso a ver mucho mucho de eso y eso es lo que ha permeado en la comunidad numismática qué es lo que está pasando tenemos una convención una convención que empieza a ser antagonista de de las fuerzas constitucionalistas es decir tenemos revolucionarios que empiezan a estar en contra de Venustiano Carranza no profundizo en varios módulos ya lo ya se ha tratado este tema pero estos surge una convención en Aguascalientes en 1914 y esa convención toma la ciudad de México en 1915 de esa convención que desconoce como autoridad a Venustiano Carranza surgen tres presidentes siendo el último Francisco Lagos Cházaro Francisco Lagos Cházaro ante esta fuerza revolucionaria es la autoridad máxima formal es decir es el presidente de México reconocido por una parte de estas fuerzas revolucionarias Lagos Cházaro el 29 de junio de 1915 decreta la emisión de estas monedas de un centavo y de 16 perdón de un centavo y dos centavos que son de 20 milímetros y 16 milímetros la moneda de dos centavos disminuye su tamaño al de un centavo que se estaba realizando en esa época hay que recordar que la última ocasión que se había hecho moneda de dos centavos había sido en 1906 se vuelve a realizar entonces en 1915 pero con un tamaño menor y la de un centavo reduce de 20 milímetros a 16 milímetros pero se hace bajo un decreto se hace en casa de moneda por la entre comillas la autoridad máxima no es la única que hay no es la única máxima pero sí defendida por un bando importante de población entonces tiene todos los elementos para hacer casa de moneda pero por el otro lado está el bando constitucionalista que no desconoce esta autoridad y que ellos pueden argumentar de que usurparon tanto las funciones como las actividades y la figura presidencial y todo lo que deriva de la de esta usurpación prácticamente como que entraron a asaltar casa de moneda y ahí realizaron monedas espurias entonces bajo esta versión es una moneda que no tendría que aunque tengan los elementos o casi todos los elementos para ser considerada moneda de México siglo XX desde la otra perspectiva también tiene los elementos que podrían quitarla de moneda de México siglo XX fíjate si no quisiera ya tiene dos comentarios estás haciendo y también precisiones y una curiosidad es que a pesar de que se menciona que este decreto entró en vigencia a partir de que Lagos Cházaro que por cierto es veracruzano estaba de presidente de la república también existe la acuñación en un módulo de 20 milímetros de 1915 esto es 1915 podemos encontrar dos tamaños de moneda de un centavo la pequeña o chiquita como le dicen y la normal o del mismo tamaño de la de dos centavos de 1915 es correcto y aquí viene el gran debate las dos monedas son de México siglo 20 pero bueno eso es algo numismático bajo la legalidad ambas monedas son genuinas una de ellas podría ser espuria hay elementos para defenderlo y hay elementos para atacarlo si consideramos y sobre todo la versión constitucionalista que eventualmente es la que toma el poder y la única figura reconocida como tal bajo la figura de Venustiano Carranza esto fue un asalto a casa de moneda fue una usurpación completamente hicieron algo indebido y todo lo que resulte de eso no tiene que ser legal es la única ocasión que en México ha pasado semejante situación hasta donde yo tengo conocimiento no no lo no lo es no lo es y aquí te voy a desmentir si me lo permites perfecto si nos vamos años antes o sea poner este punto de vista tan estricto este paliativo tan particular de decir moneda ilegal porque quien estaba en el poder y quien tenía mayor pues no sé el poder de decidir la acuñación de las riendas del país pues entonces la moneda cuarista que se hizo a la par de los años de la moneda imperialista de Maximiliano sería también escuria ¿no? pero no se realizaron en casa de moneda bueno casa de moneda entendido así porque si nos vamos a las secas que utilizó Maximiliano estoy jugando estoy tratando de lo cru mira ya está se me hizo la lengua en cuanto a decidir las secas ponemos en una balanza las secas de México Guanajuato San Luis Potosí y Zacatecas que corresponden al imperio al segundo imperio de Maximiliano y también ponemos a la par las secas que también acuñaron en ese entonces también en San Luis Potosí también en Zacatecas también en Guanajuato a la par de los años me estoy yendo a los años en que se acuñó a la par moneda en casas de moneda oficiales por gobiernos un gobierno que andaba huyendo con con el la constitución debajo del brazo por todo el país por conducto de Juárez y un gobierno establecido bueno constitucionalmente no porque la constitución la traía Juárez y en su momento se instauró un gobierno imperialista que también era válido entonces es un punto de vista que sí da mucho mucho muchísimo de qué hablar y que puede ser muy cercano pero te voy a comentar porque no creo que sea el mismo la tanto San Luis Potosí Guanajuato Zacatecas eran casas que en su momento habían sido arrendadas no estaban bajo el gobierno previo antes de que llegara Maximiliano creo recordarlo la casa del gobierno y creo que en 1864 no estaba subarrendada la casa de la Ciudad de México si lo estaba todavía con mayor razón el gobierno en sí si solamente tenía la casa MO la seca MO ni en 1865 ni en 1866 se realizaron monedas de 8 reales porque en ese momento se estaban realizando los pesos entonces ahí no hubo ese podríamos llamarlo como asalto a las instalaciones para empezar a producir esas monedas hemos tenido tuvimos un sitio en 1861 en Guadalajara en donde también teníamos ahí dos dos fuerzas obligaron a hacer ciertas piezas ahí tendríamos otro Simil pero que oficialmente en el mismo año tengamos dos piezas seguramente se ha pasado pero lo que es México siglo XX definitivamente es la única el único caso y que tanto fue así que efectivamente si hubo un robo o es muy posible que hubo un robo un robo porque piezas realizadas revolucionarias en Morelos y en Guerrero podemos encontrar que parte de los troqueles o de los punzones quedaron en casa de moneda y ahí se están exhibiendo o que fueron tomados y con ellos se realiza o con este instrumental de casa de moneda ya en Morelos y ya en Guerrero se fabricaron piezas revolucionarias independientemente de esto aquí tenemos una de las pocas monedas de México siglo XX donde sí es una pieza mixta pertenece a dos grandes categorías del coleccionismo numismático uno como ya se dijo México siglo XX y otro a las monedas revolucionarias ahorita entramos ahorita rematamos ese último punto ¿cuál fue la suerte de estas monedas? muy bien se empezaron a producir el 29 de junio de 1915 para agosto Obregón vuelve a tomar la ciudad estamos hablando entonces de que se empiezan se empiezan a realizar miento el decreto es el 29 de junio se empiezan a realizar a partir de julio pero para agosto ya ya la ciudad había sido nuevamente tomada por los constitucionalistas fue un periodo muy breve de tiempo en el cual se realizaron estas piezas y formalmente se consideraron como espurias o ilegales a partir del 19 de octubre de 1916 y entonces ya no se aceptó su circulación de todos los autores numismáticos hasta hace poco tiempo la 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 principal figura que consideró a estas monedas como revolucionarias fue Sánchez Garza ya eventualmente tenemos el catálogo GB que les asigna a la de un centavo el 256 y el 257 entonces esta sin lugar a dudas es una pieza como tú le llamas mixta que muchos la defienden como moneda de Estados Unidos mexicanos de México siglo XX y tienen elementos para respaldarlo y también hay muchos que lo defienden como una moneda revolucionaria porque precisamente ese gobierno emergió surgió de fuerzas revolucionarias la convención de aguas calientes entonces tiene todos los elementos para ser tanto de una categoría o de la otra categoría y aquí vemos el las cuestiones técnicas el KM la denominación las dimensiones de la moneda y la cantidad emitida 179 mil piezas para la de un centavo que es muy diferente a previamente y posteriormente las que se hicieron en 1915 como lo indicas Carlos y curiosamente la moneda de un centavo de 1915 con el cospel regular es más a veces es más escasa y en alta condición en la experiencia que yo he tenido es muchísimo más escasa que la de el cospel reducido aunque se hayan hecho dos millones y cacho de piezas más que la de el cospel reducido ¿cuál es la la explicación básica? la moneda de cospel reducido dejó de circular muy prontamente estuvo muy poco tiempo y después ya no tenía ya no tenía valor entonces por eso es más fácil encontrarlas en mejor estado de conservación cospel reducido que cospel el cospel grande ¿y qué pasa para la de dos centavos? la de dos centavos se hicieron un poco más de piezas 487 mil piezas y no se vuelven a hacer monedas de dos centavos en casa de moneda hasta 1920 habíamos dicho que de manera oficial la denominación de dos centavos prácticamente es una emisión muy raquítica tenemos muy pocas ocasiones que se realizaron dos pero en la revolución es una moneda que se realizó en varias en varios lugares y precisamente casi todos por los zapatistas me faltó me faltó aquí una filmina bueno lo comento datos sobre la pieza de un centavo y dos centavos zapatistas resulta que en 1800 en 1861 esta moneda es muy buscada sobre todo en Estados Unidos la moneda de un centavo y de dos centavos es muy buscada en Estados Unidos sobre todo porque empieza el primer catálogo de Udberg en donde al ya ponerlo en un catálogo y ser de los primeros catálogos la gente lo que hace es buscar esas piezas pero no se van a enfocar en buscar todas las fechas sino van a buscar tipos la moneda de un centavo y de dos centavos realizadas durante este tiempo cuyo mejor nombre podría ser monedas convencionistas porque surgieron de un presidente convencionista estas monedas si son tipo solamente aunque se hayan hecho en un solo año es la única pieza que hay y los coleccionistas entonces la buscan la quieren también resulta que en 1961 aparece el primer dansco de monedas mexicanas tipo por tipo es decir una de cada de cada tipo diferente de cada denominación no por años solamente por denominación cambiando los tipos aparece esta denominación entonces lo que hace la gente es empezarlas a buscar sobre todo en Estados Unidos pero más enfocada en la parte de Texas de California y la demanda de las piezas es tal que para 1861-1862 en un estado de conservación Verifying extrafino es una moneda que supera los 30 a los 40 dólares y empieza sin circular supera los 60 y en algunas ocasiones 100 dólares de principios de los años 60 que no tiene nada que ver con 60 dólares o 40 dólares de ahorita el poder adquisitivo de 60 dólares en 1860 posiblemente sea 3, 4 veces más de lo que lo tiene en este momento por decir un número al azar pero en 1863 esto lo cuenta Richard Long en 1863 hay una convención en donde empieza hay un comerciante que lleva estas piezas que eran muy muy escasas sigue contando Richard Long que él difícilmente podía encontrar algunas piezas y tan pronto las tenía las vendía de manera inmediata era mucha la demanda y muy poca la oferta la gente se peleaba por tener estas piezas y completar su colección en Estados Unidos en una convención en 1863 hay un comerciante el mismo Udber que lleva rollos de monedas de un centavo y de dos centavos y las vende ya no en 50 o 60 dólares sino en 20 dólares y si te lleva todo el rollo con varias condiciones de un centavo de dos centavos te lo puedes llevar por mil dólares que da poquito menos de 20 dólares ya a la hora de realizar la conversión algo está pasando numismáticamente hablando cuando una pieza es rara y muy buscada y de repente llega alguien con muchísimas piezas ¿qué es lo que pasa? pues sí efectivamente el mercado empieza a caer y afecta no solamente a esas piezas sino empieza a haber un pequeño pánico ya en esa en esa época sobre las monedas mexicanas ¿cuál es la historia detrás? no es ningún tesoro no es ningún descubrimiento no es nada no es nada fortuito menciona Richard Long que hay un una persona no sé si numismático no sé si coleccionista definitivamente un acaparador en Monterrey con mucho dinero que años antes sabía de la escasez de esta moneda de un centavo y de dos centavos y había sabido toda la suerte que ocurrió con estas piezas entonces sabe que es una pieza de las cuales se emitieron muy pocas también sabe que es una pieza que perdió su valor y entonces deben de haber muchas guardadas y lo que él empieza a hacer es comprar a precios entre comillas muy atractivos piezas que no tenían valor realmente en los años 50 para mucha población en donde seguramente estaban acumuladas estas piezas sobre todo en la parte central de nuestro país entonces por varios años él las empezó a comprar cualquier cosa que le dieran a la población que las tenía y que no era numismática bienvenido entonces él empezó a hacer de decenas centenas miles literalmente miles de estas piezas hasta que en 1863 se las vende o empieza a proveer a Neil Woodward y él las empieza a vender en Estados Unidos haciendo que el precio baje eventualmente termina Richard Long comentando que él termina comprando me parece en 1965 perdón si cambio un poquito las fechas creo que dije 1800 y no es 1900 en 1965 termina comprando aproximadamente 1200 piezas de un centavo imagínate desde una moneda extraordinariamente escasa y muy bien valorada a comprar 1200 piezas de un centavo y sobre mil de dos centavos ya no recuerdo muy bien si las compra razón de un dólar cada una o de 10 dólares cada una y él comenta que es que eventualmente también hubo un momento en el que él sintió que fue un error comercial porque tuvo que dar muchísimo dinero por estas piezas y que se tardó años en poderlas vender eventualmente él junto con Uber en una lista de precios que emitían para informar a los coleccionistas cuánto debían de pagar por las piezas ellos tienen que bajar el valor de sus piezas arrancándolas ya incluso hasta en 4 dólares 3-4 veces por debajo de como venía pasando 3 años antes eventualmente el mercado en los años 80 vuelven a recuperarse y en Estados Unidos se venden nuevamente sobre los 50 60 dólares en un estado de conservación AU lo que yo vi con estas piezas en el año 2002 2003 que fue la primera ocasión que yo adquirí una de estas piezas en un estado de conservación AU la de un centavo estaba sobre los 200 a 250 pesos entonces es posible entender que entre 1985 al año 2000 en esos 15 años si hubo un descenso internacional en la numismática lo podemos ver con el precio de las piezas en México un desencanto un desinterés crisis económicas internacionales que hicieron que muchos coleccionistas dejaran de coleccionar y los precios de muchas piezas numismáticas obviamente también mexicanas bajaran de valor de 50 a 70 dólares a 200 250 pesos en el año 2002 actualmente ya es otra otra vez es una moneda que en internet en un estado de conservación extra fino en las plataformas se está vendiendo sobre los 600 800 pesos y nuevamente en un estado de conservación muy bonita ya empieza a alcanzar precios de mil pesos que no son los mismos que se estaban pagando en los años 60 y bueno esa es una anécdota que Richard Long comentaba que incluso llegó a publicar con esto Carlos estamos terminando el módulo de hoy antes de que terminemos esto es lo que me encanta de haberte invitado porque también las anécdotas las vivencias que tienes y que nos refrescas son muy bienvenidas y yo quiero ponerte a guisa ejemplo aquí una moneda de un centavo chiquita y la otra de tamaño normal ambas son de 1915 y mira el precio yo las acabo de comprar hace un par de meses en Utah en Estados Unidos en 85 dólares una o sea una vale 85 dólares entonces ya está subiendo de nueva cuenta la moneda revolucionaria en Estados Unidos porque fue en una casa numismática aparte entonces muy bienvenidos todo este tipo de anécdotas de comentarios de vivencias que los grandes numismáticos como Richard Long en algún momento nos compartieron y es como una advertencia de cierta forma en cómo tener claro de que una pieza numismática un día puede estar acá y al otro día puede estar acá entonces tener mucho cuidado en ese tipo de inversiones y pues gracias te dejo despedir aquí a tu audiencia gracias Carlos seguramente en el siguiente módulo que vamos a arrancar con la estabilización de 1920 vamos a ver ese periodo entre 1915 a 1920 y toda la década de 1920 como ya hay menos eventos entre comillas estamos teniendo ya el final de la revolución o la última revolución ya también hay una pequeña estabilización internacional hasta finales de la década de los 20 entonces ya nos va a empezar a dar tiempo para empezar a hablar ahora sí ya de la parte numismática de las piezas ya no tanto de la historia sino estas experiencias qué es lo que pasa con la moneda de un centavo de 1915 con la famosa serpiente completa qué nos referimos qué tan fácil es de conseguir qué tan fácil incluso es conseguir en un estado de conservación BU brillante sin circular y no solamente de esa pieza sino de todas las que vimos el día de hoy desde un centavo hasta hasta 5 pesos seguramente vamos a llegar con las del centenario 50 pesos de 1900 que empezaron en 1921 entonces eso es lo que vamos a ver en el siguiente módulo la estabilización los años 20 y empezar a ver ya quizá empecemos a ver Banco de México y ahora sí serie por serie y pues bueno Carlos muchas gracias y espero que sigas festejando tus 50 ¿cuánto llegues a tus 60? muy bien habla del video 50 obviamente por aquí te voy a reclamar la aquí ¿cómo dice aquí? reclamar la anfitrión me tienes que devolver la anfitrión para parar la grabación estamos grabando en un iPad ya saben problemas técnicos derivados incluso de la grabación número 49 el módulo 49 por ahí han de haber escuchado algo raro pero este hacemos lo que podemos con lo que tenemos a la mano estamos haciendo magia todo con el fin la finalidad de que ustedes puedan llevarse a casa un poquito de conocimiento y yo diría hasta mucho de todo lo que nos ha compartido hasta esta noche Siddhartha entonces sin más pues aquí creo que es hora de detener la grabación y despedirnos gracias no da cuenta que tengan buena noche buenos días buenas tardes nos vemos en el próximo módulo con nuestro catedrático Siddhartha Sánchez Murillo buenas hasta pronto Siddhartha Sánchez